Integrantes del Comité en Defensa del Territorio de Santiago Tuxla advirtieron que mantendrán tomado el Palacio Municipal hasta que de manera formal se deseche la petición que en su momento hizo la exdiputada local Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot de que Tres Zapotes sea el municipio 213 de Veracruz. Todo ha sido de palabra, no ha quedado nada escrito y nosotros lo que le hemos pedido al Congreso local que nos extiende el documento correspondiente donde queda escrito que el municipio 213 no pasa. De la misma manera le solicitamos al gobierno del estado actual que emita una declaratoria por escrita en la que el 213 no va. Admitió que Tres Zapotes tendría desarrollo siendo municipio, sin embargo absorbería el 80% del territorio de San Andrés Tuxla así como comunidades de Ángeles Recabada y Tlacotalpan. 4.600 habitantes, no tiene la infraestructura correspondiente, así es que van a tener que tomar del presupuesto de Santiago Tuxla para crear el nuevo municipio de Tres Zapotes y además se lleva de 109 comunidades, se lleva alrededor de 70 u 80 comunidades. El municipio de Tres Zapotes nacería como un super municipio que cuenta con la mayoría del territorio del actual Santiago Tuxla con comunidades del municipio de Ángeles Recabada y comunidades del municipio de Tlacotalpan. Y a Santiago Tuxla lo reduce a un 20% de lo que es actualmente. El Palacio Municipal de Santiago Tuxla permanece tomado desde el 24 de octubre del año pasado. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.